Sufriendo, doce, y no cambiaría por nadie, por nada, ¿qué se te hace? Ver cómo poco a poco lo que era una idea se va convirtiendo en una historia, cómo es historia que al principio son unas palabras que parecen muertas, incapaces de despegarse de la página donde están escritas, con el esfuerzo, con la reescritura, con la crítica, con la terquedad, poco a poco de pronto van dando manifestaciones de salir de la muerte y comenzar a vivir. Desde la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana, al sur de la Ciudad de México, el Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, instó a los estudiantes a encontrar su verdadera vocación para tener una vida feliz. El escritor peruano-español está de visita en México y por los rumbos de Xochimilco ofreció la conferencia magistral Poder y Educación Superior, en donde aprovechó para exhortar a las universidades a dedicar su esfuerzo en desarrollar la vocación de los estudiantes. Vargas Llosa atendió la invitación de las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana luego de desayunar con unas 50 personalidades educativas de México, entre las que se encontraban rectores y directores de escuelas de educación superior. El reciente ganador del Nobel de Literatura estuvo acompañado en su conferencia magistral por el rector de la UAM, Enrique Fernández, y la titular de Conaculta, Consuelo Sáizar. Adelante don Mario, este es su casa, su casa abierta al tiempo. Muchas gracias. Desde que supe que iba a tener este encuentro con los jóvenes estudiantes mexicanos, me he preguntado muchas veces qué tema podría interesarles más, qué asunto podría tocarlos más de adentro. Y de pronto, un día, recordé la importancia que tuvo para mí cuando era justamente un joven estudiante universitario, leer un libro de un filósofo que entonces estaba muy de moda en Francia y en el mundo entero, incluida por supuesto América Latina, Jean Paul Sáenz. Vargas Llosa aprovechó la conferencia magistral para hacer un recorrido por sus años universitarios justo en los momentos de la dictadura en Perú, donde el control y la censura a los medios de comunicación era muy grande. El literato recordó cuando quiso estudiar para abogado y después querer ser periodista y maestro, hasta que encontró su verdadera vocación, la de la escritura, con todo lo que implicaba como el buscar trabajos que le permitieran subsistir, pero que no sustituyeran o perturbaran la dedicación a su vocación. Voy a ser abogado porque la abogacía, existía esa creencia totalmente infundada, estaba muy cerca de la literatura. Otro día decía, no, pero si la abogacía no me gusta, estoy estudiando abogacía, pero no tengo ningún compromiso realmente íntimo con esta profesión. Otro día decía periodismo. La asistencia del escritor peruano-español fue posible gracias a la Red de Colaboración Universitaria, Universia, la Alianza Educativa Eureka y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Vargas Llosa recibirá este viernes 4 de marzo la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de insignia, la más alta condecoración que otorga el gobierno mexicano a los extranjeros. vivir de acuerdo consigo mismos sin tener bajo la cabeza esa espada de Damocles y haberse sentido traicionados a sí mismos por una mala decisión. Muchas gracias, mucho éxito. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.